Y bueno a todos gente de hoy estáis, soy MisterGro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo gente, quería deciros que no os da penita entrar esta habitación, mirad, no hay nada Eh, ¿qué está pasando? No hay nada gente Estoy a punto de terminar ya lo que viene siendo la mudanza, me queda casi solamente el setup para llevarme Lo malo es que todavía pues me falta montar el escritorio allá y una cosita más y ya tendría todo hecho Así que dentro de poco estaréis viéndome con mejor calidad y en un nuevo setup más grande y más tocho, ya lo veréis En fin gente, os voy a dejar un vídeo hoy de una prueba, ¿vale? De la de los aros individual, que no sé cómo se llama ahora mismo, la verdad No sé si es récord mundial, quiero que me lo confirméis vosotros, ¿vale? Si es récord mundial me gustaría ponerlo en el título y si no lo es pues no, ¿sabes? Pero me gustaría saberlo porque es que no encuentro ningún tiempo bueno en esta prueba Y si tenéis algún vídeo de alguien que haya subido un tiempo mejor que este, ponédmelo por los comentarios para saberlo Y para saber que no es récord mundial, ¿vale? Porque es un intento muy bueno y es casi perfecto, la verdad En fin, os dejo por aquí el intento a ver qué os parece Eh, al dorado ya, creo que podemos pillarlo si nadie lo hace bien Yye, pa' mí, pa' mí y pa' mí ¿Esto es récord mundial? No, no va en coña, ¿eh? Esto puede ser récord mundial Ahora que habéis visto el intento, eh, bueno, pues eso Si sabéis algún tiempo que sea mejor por internet, ¿vale? Ponédmelo por los comentarios, algún título de algún vídeo de YouTube o lo que sea Para saber si hay otro récord posible o no Y gente, quiero que dejéis un like en este vídeo, que os agradezco mucho Suscribiros al canal de YouTube, que os agradezco mucho más Y os voy a dejar ahora, ¿vale? Un gameplay con la nueva skin que ha salido hace poco de AIMLAB Que es como un robot que parece Mega Man, literalmente es igualito Pero bueno, os dejo una historia con este personaje que es nuevo Y nada gente, espero que disfrutéis la partida y que lo paséis muy bien Nos vemos gente en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Ok, primera prueba, portazo Perfecto, esta prueba si salimos delante Madre mía, es que hay un 40.000 Mega Man de estos, tío O sea, es que hay que saber quién soy yo, ¿sabes? Venga, primera fila Venga, va, Mega Man, primera fila yo Venga, 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 venga Eh, bueno, pues nada, tercera fila Podría ser peor, la verdad Podría ser una cuarta fila Vale, bien, salimos por el sitio, por la puerta buena Me gusta Está por aquí, ahora derecha, ahora Vale No, me caigas No, 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 no Vale, esto por aquí Y pasamos chilling, pasamos chilling, pasamos chilling Perfecto No me he busteado ahí con la puerta Pero bueno, ahora derecha Y ahora no llego a esta ni de broma Pero ni de broma Lo sabía Y tampoco llego a esta, la verdad Tengo que esperar para esta otra vez Vale, perfecto Ya está Lo he intentado para llegar primero Pero... F, F, F A ver, que toca Pico helado con 37 Pero que dice Pero que ven 37 personas ahí abajo No sé, tío Creo que es la primera vez que... Creo que voy a ir por ahí Por aquí Que es mejor este recorrido, la verdad Mira, a lo mejor me pongo primero y todo Ya ves, me pongo primero y todo Tú, por el recorrido ese, tucho Es que ese recorrido es el mejor de todos Ese El de los puños Vale Perfecto, perfecto Pasamos esto, chilling Pasamos esto, chilling Pasamos esto, chilling Saltamos por aquí Saltamos por aquí Pasamos esto, chilling Madre mía Pero que locura de run Por favor Pero esta locura que es Esto por aquí Esto por aquí Saltamos Nos tiramos Y ya hemos llegado Nada Chilling Cool chilling Ya está Como si nada, eh Pimpa Vale, me gusta, me gusta Y... Uf La tercera no se puede ir Y la cuarta sí La única que no se puede pasar Es la... Es la tercera Así que la tercera es donde tendremos que arrastrar Unos... Unas cosas de estas Unas paredes Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ahora vamos a arrastrar esta misma Vamos a arrastrar esto Y de aquí ya llegamos Bueno, mejor no, eh Por muy poco, tío Yo creo que se tiene que llegar Ya Bueno, estamos muy lejos Bien Y ahora se puede llegar por la izquierda ¡No! ¡Me tires! ¡No! Que se puede llegar por aquí ¡Qué asco, tío! Podría haber llegado primero Tío Maldito tronco ¡Qué rabia, tío! Espérate, que no se subir, tío Espera, que no se subir Vale Ahora aquí Se llega por aquí Y ya está Podría haber llegado primero, tío Si no fuese por el tronco ese, tío Vale Perfecto Pues clasificados 4 de 13 Eh... ¿Puede tocar otra prueba más? ¿O final? Eh... Yo prefiero una prueba más La verdad Puntillas Ojo Puntillas clasificamos solo 7 7 en la final, me gusta A ver Vale, es esta de aquí Está el martillo ahí en medio Probaremos de utilizarlo Vale Vale Vale, todo ese carril Es malo Entonces Vale Si es a la izquierda Vale Si es a la izquierda Otra vez Vale Es dos rectos ahora Incluso tres, creo Creo que es una más recta Si, es una más recta Y era derecha Ahora, creo Si, recto no es Si es izquierda Ya se sabe por el camino Básicamente Es de izquierda Vale, bien GG Bien Perfecto, perfecto, perfecto Hemos clasificado 8 Tío Hexagonía de 8 Vale Después de jugar el otro día El torneo de Hexagonía Con gente De más de mil victorias Si perdiese Me rayaría La verdad Si perdiese Me rayaría Incluso Vamos a ver Vale 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 Por aquí Cortamos Hombre La verdad es que no hemos cortado mucho Bueno No vamos mal Vale 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 Otro tío cortado por aquí No Dinosaurio Bueno Me he quedado con esto Hostia Era azul de abajo Me renta Me renta Era azul Vale Dinosaurio fuera Ese fuera Vale Han caído unos cuantos Vale A ver No me queda mala zona No sé si ya puedo saltar ahí No estoy seguro Ah vale Está el tío ahí en medio Bueno No pasa nada Vamos bien Este tío ahí comiéndose todo el amarillo Posible Podemos saltar ahí el amarillo ese Ah bueno Y tenemos más por ahí Podemos juntarnos todo eso de amarillo Creo No está nada mal No es lo que nos han dejado No está nada mal A ver Camo aquí Camo aquí Tenemos todo creo Para nosotros A ver De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Este tío está Mulchetado El tío aquel Vale Me he quedado con más creo Si me he quedado con más Que buena Que sacada Le acabo de hacer a ese tío Y ganó Let's go O sea Le he ido a quitar sitio De donde estaba El tío se ha ido a mi zona Y yo me he quedado con su zona Con más que él Tío Esa cara Le hemos hecho ahí Pues GG Buena partida gente Victoria Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like Os recuerdo Que os agradezco muchísimo Y ya nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao